Soy Juan Pablo Flores, yo soy José Manuel, esto es Cuadra Carvajal. Cuadra Carvajal nace de la idea de poder tener un espacio donde la gente pueda probar de diferentes cervezas artesanales, en su mayoría de aquí de Monterrey. Entonces acá mi primo y yo nos pusimos a hacer la tarea y nace Cuadra Carvajal. Empieza como un lugar de la cerveza artesanal, pues se va ya a un gastropobo donde la gente viene mucho también por la comida, no solo por la cerveza. Sí, básicamente lo que estamos intentando nosotros en Cuadra Carvajal, nos dimos cuenta como que en Monterrey nos hacía falta algunos lugares un poco que impulsaran más lo local en diferentes expresiones, ¿no? Entonces lo importante para nosotros tanto es el tema de la cerveza artesanal, pero también otras partes, digamos, como el tema de los artistas, que tenemos pinturas de artistas locales y que tratamos de impulsarlos y precisamente también la hace de galería aquí en Cuadra Carvajal y tratamos de usar muchos insumos también, lo más que se pueda, aunque no esté tan fácil, temas artesanales locales, ¿no? En parte de los platillos en sí, de la comida, digamos, que sí le damos una importancia más allá de la que se le da a lo mejor en un bar, que normalmente son cosas más sencillas, tratamos de que la comida, digamos, tenga una parte muy importante en Cuadra Carvajal y que aparte se case perfectamente con cada una de nuestras cervezas, ¿no? Nosotros tenemos 12 cervezas en las líneas de barril y aparte, bueno, una cantidad importante de botella de cervezas artesanales y la idea es que la comida maride, cada uno de nuestros platillos mariden con la cerveza. Bueno, aquí el tema del menú en Cuevas es algo bien importante porque lo cambiamos cada tres meses y pues la idea es estar así cambiando para que el cliente siempre venga a probar cosas nuevas. En nuestros platillos más vendidos es unas costillitas de cerdo, y a la gente les ha gustado muchísimo. Tenemos una carta interesante de cocteles de la casa, los Signature Cocktails de Cuadra Carvajal, algunos basados en algo de cerveza, pero algunos pues van con los destilados tradicionales, pero haciendo una cosa un poco diferente que queremos. Lo que estamos tratando aquí es hacer a lo mejor cosas no tan complejas ni encontrar el hilo negro, pero sí cosas a lo mejor sencillas con un twist, que tenga algo completamente diferente y que la gente se anime también a probarlo. La cerveza de la casa, que es la lince rojo, que es una American Amber Ale, muy fácil de tomar, la tenemos de 5 a 7, lunes a jueves, 2 por 1, nuestra happy hour. Los invitamos a todos a que vengan aquí a Cuadra Carvajal, estamos en el Mall del Valle, en San Pedro, atrás del estacionamiento de Lycop, vengan por su growler, esto lo pueden rellenar aquí cuantas veces quieran, pues de lunes a sábado a partir de la 1 que los esperamos.